Hola, quizás ya estás disfrutando de tu televisor LG OLED y con estos consejos de cuidado podrás disfrutarlo durante muchos años más. Uno de los cuidados más importantes es la retención de imagen, la cual puede ser momentánea o incluso permanente. Y para ello, nuestros televisores LG OLED ofrecen diferentes opciones para que no te preocupes a largo plazo y las encontrarás dentro de LG OLED Care. El primer paso puede ser la limpieza del pixel. Presiona el botón de configuración en el control remoto. Selecciona todas las configuraciones en el menú. Selecciona General y luego Cuidado OLED. En Cuidado del panel OLED, selecciona Limpieza de pixel. Selecciona Actuar una vez cuando la TV está apagada para hacerlo cuando el televisor se apague por completo. O Comenzar ahora para hacerlo de manera inmediata. Algunas fuentes, como la televisión abierta, pueden tener enormes logotipos brillantes o carteles por todas las esquinas de la pantalla sobre el programa que estás viendo. Lo más recomendable es bajar la intensidad del brillo. Para ello, nos dirigimos al cuidado del panel OLED y ajustamos el brillo de logotipos. ¿Cuánto? Pues eso dependerá de cada modelo de televisor OLED, ya que cada uno puede tener diferentes tecnologías en el panel. Con solo estos cuidados podrás disfrutar de una excelente calidad de imagen por muchos años. Solo recuerda mantener tu televisor el VioLED conectado a la corriente, ya que estos trabajos se realizan cuando no estás viendo televisión. Para así mantener siempre tu televisor el VioLED listo cuando lo necesites.